Para todos los que creen en sí mismos, un no solo es una nueva oportunidad para seguir luchando. Ese es sin duda el espíritu de nuestros guerreros del regreso. En la fase de audiciones he seleccionado 12 voces que no consiguieron que los coaches giraran sus sillas. Se enfrentarán en diferentes duelos musicales para pasar a la siguiente fase del regreso y lograr su sueño de volver a la recta final de la voz. Mike está curtido en mil batallas. Es un superviviente dispuesto a luchar con uñas y dientes por esta segunda oportunidad. No lo diría tanto como una segunda oportunidad, sino como una nueva oportunidad. Gerard es de Barcelona, pero tiene alma vikinga y desembarca en el regreso para dar mucha guerra. Vamos a por el regreso. Bueno, ¿qué tal estáis? Dos guerreros, ¿eh? Tengo aquí hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis vivido las audiciones vosotros? Yo estoy muy contento del trabajo que hice y de seguir luchando como siempre. Yo creo que hice una buena actuación, pero esta abrumación del escenario a lo mejor me puso un poquito nervioso. De verdad, tienes una voz maravillosa, pero esta vez controladísima la función. Arriba. Gerard es un tío con muchísima luz que no ha podido brillar en las audiciones y estoy convencida de que aquí en el regreso me va a deslumbrar. Por tu esfuerzo y por tu talento, quiero que este año estés conmigo en el regreso. Así que nada, ahora a ponerse a trabajar a tope para aprovechar al máximo esta segunda oportunidad y decirte que nos vemos súper pronto y que te mando un beso enorme. Chao. Siempre dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. No siempre, muchas veces son buenas. Y esta, pues puede ser una. Tú, May. Yo tenía las expectativas muy arriba, la verdad, con ganas de hacerlo bien. Y ya después de que no pasó como yo quería que pasara, pues... Un poco decepción, ¿no? El día de la audición me confío muchísimo. Creo que me enfoqué más en transmitir para los demás que en conectar conmigo mismo. Muchísimas gracias. Mike Arenas. De verdad. Yo podría matar a alguien por tener que ver, ¿sabes? Gracias por venir. ¿Quién quiere morir? Ven pronto, por favor. Ven pronto. ¡Ay, no! No, pero no. No llores. Vamos, May. No, ven, son los nervios. No llores. Había entrado un bucle y en un bucle de improvisación que él mismo pues se había metido en el barro y no sabía cómo salir. Y yo creo que se merecía muchísimo esta segunda oportunidad. También existen las segundas oportunidades y yo te he visto. Te voy a pedir si te vienes conmigo al regreso. Ojalá. Y tienes otra oportunidad. ¿Qué te parece? Me encantaría. ¿Estás contento? Me encantaría. El regreso espero aprender muchísimo. No sé, dame a conocer un poco y que la gente sepa quién es Mike aquí en España. Bueno, Gerard, empezamos contigo. El ensayo, si te parece bien, te vienes conmigo y tú, Mike, te sientas mientras tanto para ver a tu compañero. Vamos. Bueno, Gerard, ya eres mi vikingo favorito. Que yo te he visto. He visto por ahí además que tenías un lema, ¿no? O como una especie de grito de guerra. Sí, a ver, yo siempre he dicho que cuando te dicen un no, eso es como gasolina. Es mi gasolina. Y cuando te dicen que sí, ya es el destino. Es mi destino. Oye, ¿y qué tal llevas el tema? ¿Qué tal? Me siento muy identificado porque además habla de que muchas veces te sientes solo. A mí es lo que me pasa. A veces me siento solo, me rendiría, pero es que no va conmigo. Pues claro que sí. Pues bueno, si te parece bien, vamos a ensayar y a tope con ello. Vamos. Es muy agradable tener a Miriam delante y que te escucha, te mira y se nota que siente contigo. El ensayo de Gerard me ha sorprendido mucho. Me ha encantado ver cómo estaba súper conectado con el tema porque interpreta muchísimo la canción. Esperemos que en el duelo esté igual de tranquilo y seguro que lo va a hacer genial. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Te estaba viendo y estaba... Digo, eres actor de musicales, ¿no? De teatro musical. Es que, o sea, te veo y veo en ti esa interpretación, ¿sabes? Es como que te dejas ir porque cuentas la historia y entonces te vas. O sea, me voy contigo a tu mundo, ¿sabes? ¿Tú cómo lo has visto, Mike? Me encantó, la verdad, me encantó. ¡Wow! Hacemos el change. Te vienes para aquí a ensayar, Mike, conmigo. Muy bien. Gracias. Vamos. Me alegro mucho de que estés aquí, que vienes por ti, que eres un luchador porque eres un gran luchador y sé que también esto te conecta mucho con personas importantes para ti, ¿no? Muchísimo. ¿Y esta canción a quién se la dedicas? A mi mamá, obviamente. Mi mamá es mi todo. La extraño un montón y... ¿No está aquí ella? No, no, no. Está en Colombia. Ella vive allí. Hace tres años no la veo, entonces... Pues ha sido un poco duro. Es la canción para ella, obviamente. Pues nada, vamos al ensayo. Vamos a ir, cuando tú quieras. Muy bien. Vamos a darle. Miriam me puede aportar, creo que la confianza que necesitaría. Me gusta muchísimo la espontaneidad con la que ella habla, con la que ella canta. Me gustaría mucho aprender eso de ella. En el ensayo Mike me ha demostrado que es el rey de la improvisación, pero yo lo he visto muy tranquilo y a ver cómo lo hace en el duelo, pero yo lo he visto muy bien. ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien, qué bien! ¡Me ha encantado! ¡Ay, gracias! Hay algo que me gusta mucho de ti, que es que tienes un control vocal sobre lo que haces, que te permite una improvisación sobre lo que estás haciendo, que la usas mucho. Cantas increíble, tienes un control vocal. ¡Que me digas eso! ¡Guau! ¡Gracias! Y se nota que tienes técnica, que eres capaz de hacer muchísimas cosas y que controlas tu instrumento. ¿Cómo lo has visto tú a tu compañero, Gerard? Precioso. No, no, no. O sea, activador. Pero precioso yo o el tema. No, no. Los dos metidos. Todo. Bueno, yo hago chistes cuando estoy muy nervioso. Bueno, ya he visto los ensayos de Gerard y Mike y la verdad es que me han encantado, creo que han trabajado muchísimo y yo creo que nos espera un duelo de altura. Bueno, Gerard, arrancamos contigo este duelo. ¿Estás listo? Estoy listísimo. ¿Preparado? Sí. Pues a por todas. A por todas. Gracias. 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 Ya está. Gracias. Gracias. Vamos allá contigo, Mike. Es tu momento. Bueno, vamos. A ello. Con todo. Ay. Por todas. ¡Gracias! 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 Escucha por favor Déjame decir Que todo te di Y no hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi ¡Olé! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien chicos! Muchísimas gracias a los dos Enhorabuena Que habéis estado increíbles Gracias por compartir este momento conmigo Y nada Me voy unos minutillos Para tomar la decisión final Muy bien Y a ver qué pasa Ahora nos vemos ¿Vale? Hasta ahora chicos Gracias Hasta ahora a ti Este duelo lo veo difícil Mi compañero Mike Es un crack también Han estado muchísimo mejor que en los ensayos Y me lo han puesto muy difícil a mí Así que ahora me voy a quedar aquí unos minutitos para deliberar Porque la verdad es que no lo tengo nada claro Ha sido un duelo de luchadores No quiero que obviamente ya se vaya Tampoco me quiero yo No me lo habéis puesto fácil Ninguno de los dos Quizás hay alguien que hoy me ha llegado un poquito más Habéis luchado por vosotros Por vuestros sueños Por progresar Y realmente demostrar lo que sois Que sois dos pedazos de artistas Así que dicho esto Quien gana este duelo Continúa en el regreso Y sigue aspirando A volver a la voz Es Mike Muchas gracias Bueno estoy muy emocionado No me lo esperaba Me emociona muchísimo saber que viene Y me encanta haber recibido una nueva oportunidad Uno se va con buen sabor de boca De esta experiencia Y que espero que nos volvamos a encontrar en el camino Seguro que sí Ha sido un placer conocerte Igualmente Y eres un artista Muchas gracias El regreso para mí ha sido una experiencia totalmente nueva Superar miedos Superar retos Todo lo que pase siempre será para un futuro mejor Siempre Gracias Muchas gracias Eres un crack Y disfrutarlo ¿Vale? Nos vemos pronto Gracias chicos a los dos Enhorabuena Gracias Bueno pues ya hemos llegado al final del duelo 4 Y yo creo que ha quedado estupendo Pero bueno que también os quiero contar Que me parece que yo estoy muy sola aquí en este sofá Pero aquí hay un equipo estupendo detrás de las cámaras Y hoy lo voy a grabar y os lo voy a enseñar Para que veáis lo divertidos que son Venga chicos Claro que sí Es que lo pasamos de maravilla Claro que sí Guapísimos Eso Mi gente guapa Bueno pues eso Que nos vemos la semana que viene Que un beso nos ven Chao Chau Gracias por ver el video.